Es tan poquito el cariño que de ti yo necesito Que con solo una mirada lo veré, todo bonito Es tan poquito el amor que me das de tarde en tarde Con un sonrisa en tus labios servirá para alegrarme Solo quiero que me quieras la cuarta parte que yo Con solo una cuarta parte de lo que te quiero yo Solo quiero que me quieras un poquito menos que yo Tan solo un poquito menos de lo que te quiero yo Son tan pequeños momentos los que yo paso a tu lado Que una mañana cualquiera para mi es todo un año Es tan poquito el amor que me das de tarde en tarde Que una sonrisa en tus labios servirá para alegrarme Solo quiero que me quieras la cuarta parte que yo Tan solo una cuarta parte de lo que te quiero yo Solo quiero que me quieras un poquito menos que yo Tan solo un poquito menos de lo que te quiero yo Yo me equivoqué pero quedo bonita Quedó bonito el ensayo Dos veces el ensayo de Daniel Esto no tiene nada Si llama eso, melódica o piano Piano o melódica Así que le dejamos ese ensayito bonito aquí A todos con Danielito Que casi ya se va a la universidad Ya se va a otro año más Tercer año más y ya va llegando Saluditos, cuídense Saluditos, cuídense